Tierra, dor, vallo, morriña, viña, tierra que canta el ala Toan roncos, os pinos, aolombo, camillo, dalá Veo pequeño, coitado, venido, cuida, venda, mamá, teo, irma, cué No permita, vos pagán, calá Y aunque parto en este barco a cruzar o charco en buscado e ver Juro por todas las cosas, ca casa, cariño, ahí volvé Guaria y ven, traballo e plata, cubo Las vacas no serán fracas ya nunca más No permita, vos pagás ya nunca más Tanto tiempo puse a cobar, los recordos tornen fumo Vos solúmen, ten presente, tú conmigo en mi voz de baño No me importa, ahora sé que esté, ¿cómo es? A tu ave irá sempre volver ¡Voy! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!